Gracias Gracias Después de mucho tiempo en Buenos Aires Y en realidad en todos lados Volvemos a tocar Gracias Yo extrañé también los Los espectáculos La gente en realidad El escenario La guita Viajamos mucho En el 60 Y mucha ausencia Viajo todo el tiempo Por cualquier lugar Soy dueño de hacer lo que pueda complacerme Aquí me Guardo el equipaje Y en el mismo pesar De nuevo dejando Que las cosas se resbalen Por un salvazar Las cosas se alejan de mí Y es difícil poder tocarlas Las cosas se alejan de mí Y yo debo seguir soñando Ausencia que vuelve a caer El recuerdo de cada día La noche La noche La noche La noche La noche La noche Y otra vez Es un amor Fuera de la vida Fuera de la vida Guardo el equipaje Viene a caer Y en el mismo pesar De nuevo dejando Que las cosas se resbalen Y debo salvacer Las cosas se alejan de mí Y es difícil poder tocarlas Y yo debo seguir soñando Ausencia que vuelve a traer El recuerdo de cada día La noche La noche Y otra vez Un amor Fuera de la vida Y otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!